...invitados muy especiales, ellos son los de la Academia Rumbax Sport Dance Models. ¿No es así, Gaby? Claro que sí, estamos rodeadas de estas niñas hermosas. Cuéntanos, Nati, ¿qué se basa la Academia como tal? Ok, bueno, en la Academia tenemos modelaje infantil para niñas a partir de 4 años, juvenil hasta los 16 años, y también tenemos adultos de 16 a cualquier otra edad. Tenemos baile de salsa casino y bailes cardiovasculares. Eso es muy importante, que les esté dando la proyección a los niños. ¿Cómo es trabajar con estas niñas? Más o menos, ¿cómo acatan o cómo tú haces para que ellas más o menos se molden o agarren la horma para aprender la mazarela y eso? Excelente, pues recordando que cada vez que las niñas vienen a una Academia es porque les gusta, ya es algo que les nace, y lo que se hace es moldear un poquito o corregir y enseñarles lo técnico de lo que ellas ya hacen naturalmente. Y no, es muy fácil, es muy lindo trabajar con niños, me gusta muchísimo. O sea, ¿se utilizan una técnica específica para poderla enseñar a modelar y todo eso? No, bueno, lo importante para trabajar con niños es tener paciencia, es tener muchísima paciencia, enseñarles con disciplina, pero también siempre tener algo de juegos y de chispa para que ellas se integren más a las clases. ¿Y los horarios así para baile o para modelar? Díganme, si a mí ellos estamos interesados en modelar o bailar. Bueno, no, los horarios son súper flexibles, hay varios horarios para las personas que trabajen. En cuanto a Salsa Casino, las personas que trabajen pues tenemos varios horarios, varias secciones. Hay los sábados, los lunes, miércoles, ahora se abre la sección los martes. Y en cuanto a las niñas, son solamente dos días a la semana, de 4 a 6 de la tarde, los miércoles y 4. ¿Y dónde están ubicados, Latina? En el Centro Comercial Plaza Piso. Ajá, Gabi, bueno, nos toca a Gabi entrevistar a los chicos que tienes al lado para ver qué nos traen acerca de la Academia Rumba. Dinos qué tan difícil es trabajar con estas niñas. Bueno, como ya lo dijo la profesora, es algo muy bonito trabajar con ellas, aprendemos cada día de ellas. Y ellas aprenden de nosotros, la disciplina, la constancia y las ganas de hacer las cosas al día a día donde están. Bueno, César, vamos a ver los horarios, parís. Claro que sí. Ahora despedimos a estas lindas niñas y venimos a hablar con las chicas de belleza Plus Monagas. Ahora vienen las chicas de belleza Plus Monagas. Claro que sí, una vez más, Rumbax Sportage Model, ¿no? La Academia que está dando de que hablar en el estado de Monagas, dándole la oportunidad al talento regional para que pueda proyectar. Si no es así, Nati. Bueno, Gaby, entrevistas al señor para que nos traiga más o que nos diga más acerca del concurso. Hablanos del concurso. Bueno, esto es algo innovador.